¡Es así, señor! Voz de la carradía Despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volques A sus fronteras y flores Besos como tales mares De la muerte de mis amores Dos, México lindo y querido Si vuelan lejos de mí Le digan que estoy Dormida Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí Me he escondido y querido Si muero lejos Y que me traigan aquí 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 Que digan que estoy dormida Y que me traigan aquí 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 Y que me traigan aquí